Hola a todos, un saludo muy especial, televidentes del Canal 29 y aquellos que a esta hora se conectan de manera digital a través de nuestras redes para sintonizarse con otra emisión de Camarín TV, el espacio público que se genera aquí en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Emprendedores de Unimayor se destacaron en la ruta de emprendimiento Recreatic que se llevó a cabo en el municipio de Popayán. Siete propuestas fueron seleccionadas entre las mejores. Asimismo, investigadores de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca quedaron entre los ganadores, aquellos que participaron en la red de semilleros de investigación RedColicy y atención egresados porque tienen nueva representante ante el consejo directivo. El desarrollo de esta y otras informaciones en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Cluster Creatic, Unimayor y las diferentes instituciones universitarias del departamento del Cauca participaron con gran éxito en la ruta de emprendimiento Recreatic. Siete propuestas en cuanto a Unimayor fueron seleccionadas como las mejores y sobresalieron entre las primeras 15. Un total de 119 emprendedores de las diferentes universidades del departamento participaron en la ruta de emprendimiento Recreatic, desarrollada para formar, acompañar, fortalecer y apoyar el desarrollo empresarial de la región a través de capacitaciones y talleres. Las mejores propuestas investigativas recibieron un reconocimiento especial, siete de ellas son de Unimayor. Participaron alrededor de casi 34 estudiantes del Colegio Mayor de los diversos programas académicos. Y dentro de los 119 participantes certificados en total de la ruta de emprendimiento, se premiaron a 15 por sus características de innovación, por sus características de visualizarlo como un emprendimiento significativo. Y de los cuales el Colegio Mayor tuvo siete premiados, dos de la Facultad de Ingeniería y cinco de la Facultad de Administración. Entonces el balance es muy positivo en esta tercera versión de Recreatic. La ruta contó con jornadas de capacitación y asesoría en áreas como inteligencia estratégica, marketing digital, contabilidad y finanzas, entre otras. Didier Córdoba, director CIDE Cauca, explicó cuáles fueron los impactos positivos que tuvieron los estudiantes de esta nueva experiencia. Primero que se les brinda el espacio para emprendimiento. Se les brinda el espacio para que escuchen unas temáticas que pueden ayudar a reforzar o idealizar lo que tienen ellos como futuro emprendimiento empresarial. Entonces digamos que se rescatan las temáticas, las temáticas que se abordan y la aceleración que tienen, porque la metodología va a trabajar durante cinco sábados consecutivos. Entonces fue el proceso de aceleramiento, digamos, de incubar las ideas y de madurarlas. Digamos que esa fue la experiencia significativa para los participantes del Colegio Mayor. Las propuestas ganadoras de esta tercera versión tendrán acceso a los servicios del Centro de Desarrollo Tecnológico, una beca de cuatro niveles en Cambridge para estudiar inglés y cupos para formación en diplomados, talleres, cursos ofertados por las instituciones aliadas, entre otros premios otorgados por CENICAFE y la Cámara de Comercio del Cauca. Semestralmente la Facultad de Ingeniería y sus semilleros de investigación realizan el Seminario Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones Informáticas. Esta vez llegó con gran éxito a su novena versión. El Seminario sobre Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática es uno de los eventos más importantes de la ingeniería informática en el departamento, que busca, entre otros objetivos, ser insumo principal para estar a la vanguardia del conocimiento. Esta vez, el tema principal fue la evolución de la calidad del sol. Es importante para nosotros, siempre lo hemos venido haciendo, como usted dice, y hemos venido consolidando este evento con el que nosotros cerramos ya las actividades académicas del semestre. Para nosotros es importante porque sacamos a los estudiantes de nuestras aulas y tratamos de compartir con ellos, tener un contacto generalmente con un experto nacional e internacional para que nos vengan a contar las últimas tendencias y las novedades en innovación en los temas asociados a la Facultad de Ingeniería. Cada año, el seminario se realiza con la participación de una institución universitaria invitada con el ánimo de fortalecer los conocimientos y las experiencias de los participantes, una labor fundamental de relacionamiento externo que realiza Unimayor. Hoy contamos con la vinculación de la institución universitaria tecnológica de Antioquia, una institución hermana que ha dispuesto de su decano de ingeniería un doctor en ingeniería informática que nos permite poder compartir las experiencias también de lo que ellos viven allá, pero sobre todo traer esos conceptos y esos conocimientos desde otra región del país que es muy avanzada en el tema del desarrollo de la ingeniería informática, que tienen muy claro cuáles son las tendencias y hacia dónde va y poderlas traer aquí a Popayán y especialmente a nuestros estudiantes del Colegio Mayor. El conferencista fue el doctor Darío Enrique Soto, un ingeniero de sistemas, mágister en ciencias computacionales de la Universidad de Los Andes, doctor en ingeniería en sistemas de informática de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Se trató de abrir un panorama diferente, revisar los antecedentes y proyectar los posibles retos que tiene o que nos exige la ingeniería como tal en el ejercicio de la profesión, específicamente en el área de TI. La novena versión del seminario Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática se realizó con una participación importante en Unimayor, sede bicentenario. Pues como actividad complementaria a este seminario, la Facultad de Ingeniería realizó las séptimas experiencias académicas donde los protagonistas fueron los estudiantes. Como parte de sus trabajos finales, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca exhibieron y socializaron sus proyectos investigativos realizados durante todo el semestre, los cuales cuentan con un componente de tecnología, sostenibilidad ambiental, nuevas tendencias informáticas y desarrollo de software. Bueno, este proyecto consiste en un sistema IoT para el control domótico y domótico de edificaciones. Cuando hablo de IoT, hablo de la interconexión de todos los objetos cotidianos de nuestra vida a Internet. Cuando hablo de mótica, es edificios. Cuando hablo de homótica, hablo de casas, de hogares familiares. Entonces, la idea es conectar estas dos tecnologías en una sola, que sea mediante una arquitectura IoT, la cual nos permita subir a una base de datos en tiempo real todo el manejo de movimientos, temperaturas, prender luces, apagar luces, televisores, control de acceso, como en este caso, a las instalaciones de la universidad. En los corredores de la Facultad de Ingeniería de Unimayor, los estudiantes demostraron todo su potencial, creatividad y herramientas con las que pretenden aportarle a la sociedad. Entre los proyectos, se destacaron videojuegos serios enfocados a demostrar los problemas ambientales que viene causando la minería en Colombia. Lo que nosotros implementamos aquí fue básicamente diseñar el juego de una forma en la que el usuario pueda obtener información acerca de qué es minería legal y cuál es la diferencia de la minería ilegal. El primer nivel nosotros lo desarrollamos, que fue de una parte informativa al usuario y los tres últimos niveles nosotros decidimos fue caracterizarlo o más bien distribuirlo basándonos en los tres tipos de minería, que son a cielo abierto, subterránea o por dilución o fracking. El doctor Darío Enrique Soto, decano de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia e institución universitaria, quien acompañó el seminario Nuevas Tendencias de la Ingeniería, también participó de estas experiencias y reconoció los avances teóricos y prácticos desarrollados por los estudiantes de la Facultad, ideales para el avance tecnológico del país. Jornada de recolección de alimentos no perecederos y artículos de aseo lidera la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca para los adultos mayores de Popayán que se encuentran en el Hogar Divino Niño. Esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. Como un acto de compromiso, salud y responsabilidad con los estudiantes, docentes y administrativos, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizó la jornada denominada Quítate la Duda, donde Profamilia, de manera gratuita y de manera confidencial, hizo la prueba de VIH, buscando tratamiento oportuno y tranquilidad entre los participantes. La jornada estuvo a cargo del proceso de bienestar universitario de Unimayor con el apoyo de Profamilia. Pensando en los adultos mayores de Popayán y en las obras sociales que la comunidad podría realizar, estudiantes de Unimayor, apoyados por la Oficina de Proyección Social Unimayor, iniciaron la campaña de recolección de artículos de aseo y alimentos no perecederos destinados a los ancianos del Hogar Divino Niño. 10 estudiantes de Unimayor se preparan para partir a diferentes países dentro de la estrategia Movilidad Internacional Saliente. Esta oportunidad de viajar y profundizar en sus conocimientos se realiza gracias al convenio de la institución con la IESEC y a las intenciones de Unimayor de fortalecer los lazos con otras instituciones, incluso internacionales, que le apunten al desarrollo del conocimiento y del territorio. La reunión protocolaria despedida se realizará el lunes 17 de junio en la Sala de Juntas de la Rectoría Unimayor. Es el momento del primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ustedes sigan conectados porque ya regresamos con más información. No seas solo el invitado. Gráguate como profesional en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Ingeniería informática, tecnologías en desarrollo del software, delineantes de arquitectura e ingeniería. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Nuestra oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada a mini educación. Me llamo Valeria Otoñez, soy estudiante del programa delineante de arquitectura e ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Me apasiona sentir que complemento el trabajo de un arquitecto o de un ingeniero en base a mis conocimientos teóricos y prácticos, ya sea dibujando en 2D o modelando en 3D. Te sientes como la mano derecha de ellos al momento de realizar un proyecto arquitectónico o de ingeniería. En 10 años me veo como una mujer que puede valerse por sí misma, que esté trabajando con un buen equipo de profesionales, fortaleciendo mi propia empresa y construyendo un buen futuro para mi vida. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor de Licauja que participaron en la red de semilleros de investigación Red Colsi también sobresalieron por sus proyectos. A estas jornadas se inscribieron 330 proyectos de los cuales 40 fueron seleccionados como los mejores, 5 de ellos con sello Unimayor. Como cada año, la red colombiana de semilleros de investigación Red Colsi realizó el encuentro departamental de semilleros de investigación donde estudiantes de diferentes instituciones universitarias del Cauca tuvieron la oportunidad de compartir sus propuestas, resultados parciales y finales de sus investigaciones. En esta décima tercera versión, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor participó con 13 proyectos de investigación y 33 estudiantes, 21 en la modalidad de ponentes y 12 como asistentes. Como resultado, Unimayor obtuvo 5 proyectos ganadores, 4 del semillero Cris Salida y 1 del semillero Semilla Empresarial, que representarán a la institución en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación a desarrollarse en el segundo semestre de 2019. Es de resaltar que de 330 proyectos inscritos a nivel departamental, solo 40 fueron elegidos para participar a nivel nacional. Desde la institución y el proceso de investigaciones coordinado por John Jairo Realpe, se envió un mensaje de reconocimiento y felicitación a los estudiantes que demostraron sus habilidades en todo tipo de proyectos, tecnológicos, sociales y urbanísticos, contribuyendo al crecimiento regional a través de la generación de nuevo conocimiento. Bajo la modalidad de intercambio educativo y cultural, Unimayor fortalece sus métodos de aprendizaje para el programa inglés. Para ello, docentes nativos de otros países llegan hasta esta institución para intercambiar y dialogar de manera directa con los aprendices. Buscando apoyar la labor académica en el área de inglés de niveles intermedio y avanzado, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene acogiendo a docentes nativos de otros países, encargados de interactuar con los estudiantes y reforzar el aprendizaje en ellos. Esta experiencia de conocimiento es recíproca, según lo indicó el profesor Tijerina de Estados Unidos. Bueno, fue una experiencia realmente increíble y conocí a muchos profes, muchos estudiantes, quienes son unos personajes increíbles. Y más que todo los estudiantes tienen muchas ganas de aprender y eso me hace mi vida más fácil, un trabajo fácil y divertido. Y cada vez que venía al Colegio Mayor sentí como un segundo hogar o algo, una segunda familia. Asimismo, Unimayor promueve el fortalecimiento en el proceso del conocimiento en el idioma en desarrollo del Plan Nacional de Bilingüismo Colombia, del Ministerio de Educación Nacional 2004-2019. Una oportunidad enriquecedora tanto para los estudiantes como para los docentes que perfeccionan el nivel de docencia en sus áreas. Es una universidad, creo, en donde hay mucha, o sea, los profes realmente están interesados en enseñar y tienen mucho conocimiento y son siempre dispuestos para ayudar a la gente y los estudiantes. Y sí, 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 he tenido el placer trabajar con otras facultades aquí y he conocido a unos profes increíbles que hacen sus trabajos muy, muy buenos. Y, no, siempre por cualquier lugar por donde fui, por Popayán, en Cauca, me dijeron, ah, Unimayor, Colegio Mayor, que acá no es, conozco esa universidad y solo conozco buenas cosas y buena gente de allá. Desde el programa de Inglés Unimayor se hizo un llamado a la ciudadanía para que se arriesguen a aprender el idioma universal experimentando nuevas sensaciones, oportunidades y métodos de aprendizaje en una institución pública de calidad. A nivel mundial estamos conmemorando el Día del Medio Ambiente. Durante esta fecha son muchas las preguntas que nos hacemos para evaluar la forma como estamos contribuyendo con nuestro entorno. En la siguiente sección, la invitada de la semana, vamos a hacer un balance sobre el nivel de responsabilidad ambiental universitaria que tiene Unimayor. El Colegio Mayor tiene muchos avances y se ha preocupado mucho con respecto al medio ambiente. ¿De qué manera? Inicialmente, pues, con el fin de generar actividades y acciones que estuvieran planeadas y bien planificadas. Desde el año pasado estamos trabajando en todo lo que es un programa de gestión ambiental. Estamos enfocándonos básicamente en lo que es el manejo de los residuos. Estamos trabajando fuertemente con el manejo de los residuos peligrosos, que son los RAE, básicamente. Nosotros estamos haciendo en conjunto o nos acogemos en conjunto a las campañas que realiza la CRC para poder entregar todo este tipo de residuos que son de aparatos eléctricos y electrónicos para que se les pueda dar una disposición correcta. Entonces, este creo que es uno de los avances fuertes de la institución. De igual manera, se han hecho muchas mejoras frente a lo que es el tema del recurso energético, puesto que se han instalado lo que son sensores de movimiento en los baños del Cláutula Encarnación, en los baños de Casa Bando. Y se tienen programadas muchas mejoras también para la sede nueva, que se encuentra en la sede norte. El año pasado, nosotros nos presentamos a Telecontec para poder certificarnos en el sistema de gestión ambiental y finalmente recibimos este certificado en el mes de enero de este año. Tenemos, pues este es un compromiso muy grande de la institución, de mantenernos, porque no es solamente tener un certificado, sino que debemos de seguir demostrando acciones buenas, acciones nuevas, frente a todo lo que es la parte ambiental. Y de igual manera, pues hemos recibido también reconocimiento, por ejemplo, de la Asociación de Recicladores, por el gran aporte que nosotros estamos haciendo a nivel municipal. El mensaje es que todos podemos aportar, todos desde nuestro trabajo, desde nuestro hogar, en donde nos encontremos. Creo que debemos ser un poco más sensibles frente al cuidado de nuestros recursos naturales. Entonces, algo tan básico, tan importante, es como manejar y disponer adecuadamente los residuos. Entonces, algo pequeño, pero que impacta muchísimo frente a todo lo que nos rodea. Entonces, nosotros, pues que ya somos adultos, también enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, para que tomemos un poquitico como más de conciencia. Y entre todos, ayudemos a mejorar toda esta parte negativa que se está generando por nuestros malos comportamientos y actitudes frente al medio ambiente. Llegamos a un segundo bloque de mensajes institucionales y ya volvemos con más información. Más de 50 emisiones ininterrumpidas, entrevistas, noticias de interés y de región en Camarín TV. En nuestro primer aniversario, el equipo de comunicaciones de Unimayor, les decimos gracias por su disposición, apoyo, por hacer de este espacio un magazine de responsabilidad social universitaria. Como institución pública para la educación superior, avanzamos juntos por la región. Somos Unimayor, somos Camarín TV. Unimayor, un software, delineantes de arquitectura e ingeniería. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Nuestra oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada, mini educación. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Seguimos con más información en Camarín TV. Ante el Consejo Directivo de Unimayor se posesionó la nueva representante de los egresados de esta institución. Miremos de quién se trata y cuáles son sus principales compromisos. Aura Milena Galeano llegó a la Sala de Juntas de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca para tomar posesión de su cargo como representante de los egresados. Una labor que, según dijo, asumió con compromiso y mucha responsabilidad ante el Consejo Directivo. Pues la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero la asumo con todo el compromiso porque sé que somos muchos los egresados de la institución del Colegio Mayor del Cauca, la institución universitaria y pues lo importante es cumplir, ¿no? Con cada uno de los objetivos que se presenten a cabalidad dentro del proceso en el que voy a estar. Dentro de sus expectativas, la nueva representante de egresados Unimayor buscará apoyar el fortalecimiento de la educación continua y el lazo entre universidad, empresa, Estado y sociedad. Dentro de las aspiraciones que tengo como representante de egresados es poder continuar con la formación continua, valga la redundancia, de cada uno de los procesos en los que estamos con las carreras tecnológicas y la parte universitaria. Aparte de eso, porque los egresados debemos ir de la mano, debemos ir de la mano con la institución para poder fomentar diferentes empleos en la parte de emprendimiento. La Junta Directiva y el Rector de la institución le dio la bienvenida a este estamento institucional y al trabajo en equipo para avanzar en la calidad universitaria no solo de Unimayor, sino de todo el departamento del Cauca. Todas las actividades sociales realizadas por los estudiantes de Unimayor durante este primer periodo académico del año 2019 fueron socializadas en la institución. Felicitaciones a los participantes por su compromiso con la región. Ahora le damos paso a nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. 14 de Junio Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo para Administrativos Lugar C de la Encarnación Hora 2 a 5 de la tarde 14 de Junio Pruebas Aptis Lugar Casa Obando Hora 2 de la tarde 12 de Julio Cierre de Inscripciones Programas de Pregrado Unimayor Lugar Admisiones C de la Encarnación Hora 8 de la mañana Y con esto vamos dando por terminada otra emisión en Camarín TV un espacio público generado dentro de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca información para popa ya en el Cauca y el mundo por supuesto a través de nuestros medios digitales los invito como siempre a que ingresen a nuestro portal web www.unimayor.edu.com Revivan este y otros capítulos en nuestras redes sociales La Cita Conmigo es la próxima semana Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!